Amigos, bienvenidos al episodio de viernes, episodio previo al fin de semana, después de una relativamente buena semana y última jornada de fase de grupos de UEFA Champions League. No hay muchos temas tan importantes, tuvimos ya la final de ida de The Liga MX también, tuvimos los resultados, ya están definidos los grupos, hay cositas de las cuales hay que platicar de Chivas porque Velko Paunovic ha dejado de ser el entrenador y también un poquito del papelón que se hizo hace unas horas de León en su primer partido del Mundial de Clubes. Un par de cositas previo al fin de semana, hay buenos partidos y como siempre al final les dejaremos un parley para que cobren, esperemos el fin de semana. Antes de saludar a Carlo, suscríbanse, denle like, compártanlo, miéntenos la madre, donde sea que nos escuchen y como siempre, bienvenidos Carlo, ¿cómo estás amigo? Bien amigo, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo viste el juego? Vamos a platicar ya de la Liga MX, de la final de ida. Ayer lo veíamos, veíamos el partido. En un porcentaje, ¿quién fue mejor para ti en esta final de ida de Liga MX? En un porcentaje. O sea, sé sincero, ¿un 60-40, un 70-30? Para mí en la América se vio un poco superior, podría decirte que... Yo tengo las más claras. Ajá, ¿un 60-40 o un 55-45? ¿Para ti quién fue el mejor jugador de la final? ¿De la América? ¿De la América? Tengo varios yo, pero... Ayer me gustó mucho cómo jugó Henry Martin. Y lo que te decía ayer, Jonathan Dos Santos no se nota, pero cumple con lo que le toca, con sus funciones. Sí. Pero yo creo Henry Martin y Fidalgo. A mí, yo creo que el güey que vi... No, mames, no, Quiñones. Es lo que te iba a decir. Quiñones, Quiñones. El güey que yo vi más decisivo fue Julián Quiñones ayer en la ida. Ayer Quiñones. Hizo lo que quiso con Aquino. Aparte se lo notaba un güey que encaraba y cuando tenía que meter los trazos para buscar a la Jun, para buscar a Cendejas, lo hizo bastante. No falló uno de esos trazos de cambio de juego, no, mames, al pie. Aparte, ¿te acuerdas cuando fuimos a la vuelta contra León? Ajá. Tiene un regata en corto también muy bueno. O sea, es muy, muy habilidoso. No, luego se saca unas. Sí. Es muy habilidoso y creo que ayer se notó. Yo también vi mejor a la América. Aparte tienen las más claras. O sea, si la América hubiera querido... La de Diego Valdés. Ayer se van 3-1. Esa de Henry también que le queda atrás, que le tiene que pegar con el pecho. Fue mano, ¿no? Sí, como por aquí. Yo creo que la América tuvo las más claras. Tigres, creo que un tiro libre de Guiñac que pasa entre la barrera. Ajá. Y no iba tan peligroso. El gol. De ahí una de cabeza. Y la de cabeza de Córdoba que termina siendo el tiro de esquina. De Córdoba que choca con Samir. Ajá, que termina siendo el tiro de esquina. Pero yo también vi mejor a la América. O sea, si la América hubiera estado fino, la final se termina ayer en el Volcan. O sea, fácil pudo haber quedado 3-1 para la América. Fácil que se hubieran metido todas, que no siempre es así, pero... Esa de Diego Valdés. Por lo menos la América se puede ir con ventaja. Sí, la ventaja creo que es el mejor resultado para la América. O sea, el haber empatado, hubiera estado mejor y irte a casa ganando. Entonces, se esperaba un empate, ¿no? Creo que lo mejor que va a haber pasado es que empataran. Y para ti es un poco más complicado. Ayer te lo platicaba. Para mí, de Tigres, el mejor Córdoba. Carioca ayer. Ah, Carioca, sí. Tiene razón. Ayer Córdoba no... Creo que a Córdoba le faltaba como ese último toque al final. Se regateaba bien. O sea, no brilló tanto como... Le hizo un poco más de ayuda, ¿no? Ajá. O sea, encontrarse más con Guignac. Y pues también cuenta el rival. Ayer el partido estuvo muy cerrado. Muchos jugadores desaparecieron por lo mismo de... Pues de que el partido es cerrado. O sea, no pudieron hacer lo suyo. Por ejemplo, dime qué hizo Guignac. Es lo que te decía, Guignac fue un fantasma. O sea, Guignac ya por la edad ya no es alguien que te aporte a la hora de defender. Y es uno menos. Te resta. Y ya es uno menos. Y con lo que había planteado Tigres de ir y presionar alto, de presionar la salida del América. Ah, era lo que te iba a decir. Ayer, cómo empezó... Bueno, en el primer tiempo, cómo presionaba el Tigres. El América quería hacer su partido tocando como lo ha venido haciendo en todos los partidos. Y salían jugando. Luego se la daban a Malagón. Y luego Cáceres la cagó unas dos, tres veces. Fuentes también un rato. Y a mí eso me ponía nervioso. Y luego se la dan a Malagón. Y luego Malagón igual se pone nervioso con los pies. Si la salida es... Y ahí reconozco la presión alta, el pressing alto de Tigres. Pero pues obviamente no puedes aguantar todo el partido así. Igual en el América hubo un rato que lo estuvo haciendo. Y también hay unos errorcitos de Tigres. Pero sí, el América pudo haber hecho más la de la Jun. Ah, la Jun tuvo la primera. La de la Jun también. Si le pega de empeine en vez de con linterna. La de la Jun. Ese balón entra a segundo poste y adentro. Y creo que hubiera cambiado el juego. ¿Qué decir de la Jun? O sea, son sus últimos dos partidos. Es importante hablar de él. Son sus últimos dos partidos como profesional. O sea, el tipo ya dijo que se retira al final de la temporada. Dijo que ya no quiere como arrastrar o terminar dando pena en sus últimos años. Y Jardine le ha dado la confianza y ha jugado la mayor parte de los partidos con él. O sea, esta liguilla sobre todo. Creo que aunado a que Kevin creo que ha estado enfermo. Sí, el asunto. Ha tenido una lesión chiquita. O sea, pero yo cuando vi la alineación dije, todavía puede ser el lado débil. Lo escuchas en la alineación y dices, pues contra Diego Lainez, voy a estar marcando a Diego Lainez. Pues ahí dices, no, pues Kevin Álvarez, ¿no? O sea, como que te quedas como pensativo o preocupado con la duda de que por ahí puedan hacer daño. Pero la verdad es que ayer, pues la Jun no, pues sí, no pudo, ¿cómo se llamaba? Diego Lainez no hizo nada con la marca de la Jun. Lo que hablábamos, Diego Lainez es lo único que hace, ¿qué hace? Sí. Solo encarar y querer mandar centro y la Jun ayer le tapó todo. Sí. Ayer creo que la Jun solo se equivoquen en un trazo. Creo que termina, te quería cambiar de juego, que además termina dándola mal. Pero, o sea, tú ves a la Jun, ya lo dijiste, lo ves al inicio de la alineación, como que no te da tanta seguridad. Sí, no da seguridad porque tienes a Kevin Álvarez. Ajá, y te enfrentas a Lainez que, pues, es rápido, es más habilidoso, más joven. Ayer, yo creo que el lado más débil de la América fue Fuentes, quizás, un poco. Y un poco esa parte de la central con Cáceres que al principio estaban medio... Al principio, en el primer tiempo. Por ejemplo, porque en el segundo tiempo siento que mejoró un poco. Cáceres le ha hecho unos huevotes y les quitó unas a Córdoba, unas a Guiñac, los trajeron putazo. Y Lichnowski creo que secó bien a Lichnowski también. Y Lichnowski también. En el gol, ¿de quién fue culpa? Creo que es culpa de Lichnowski porque pierde la marca. Y remata así la verdad, solo. Remata solo. El penal, nada más, es un penal clarísimo, ¿no? Sí. De ángulo. Creo que... Que decías que no. Creo que la parte más débil de los dos equipos, por lo que vi ayer, creo que sí es la defensa. O sea, creo que si lo comparas con el resto de las posiciones... Sí. O sea, Samir es bueno, o sea, choca, compite, pero los dos tipos, tanto él y Pizarro, son lentos. Si te enfrentas a la contra con Cendejas, con Quiñones, con Maldés y con Henry, pues las llevan de perder. Y creo que pasa un poco con lo mismo con el América. O sea, con la central, si lo comparas con el resto del equipo, ya lo hemos platicado, es un poco más débil lo que tiene la defensa. O sea, ¿sabes? A mí lo que me da culo, lo que me da miedo son los balones parados, los tiros de esquina, los tiros libres. Es como la selección mexicana. De ayer justo fue un tiro de esquina y volvió a hacer tiro de esquina y ahí cayó el gol. Y ganaron varios remates de cabeza Tigres, pues ese que dices que Córdoba termina rematando. Sí, Samir se enoja con Córdoba porque él llegaba o chocaron entre ellos. Aparte, la jugada de ese tiro de esquina creo que se deriva después de un rebote, creo que Malagua termina sacándola. Ándale, sí. Que fue cuando se hizo como el lastimado, que chocó contra el poste y... Cobraron y... Que fue remate de Diego Reyes, de hecho. Ajá. Y la saca Malagón, siguiente tiro de esquina y Córdoba. ¿Crees que... ¿De qué depende la América para ganar el domingo? Tienen todo. O sea, ya dijimos ayer, si son contundentes ya lo tenían ganado, pero bueno. ¿Vas a cerrar en casa? ¿Eres un mejor equipo? Pues depende de lo... Por eso, de eso que dices, de ser contundente, de clavar las que tengan. Ajá. Porque la América clavando las que tiene... El domingo la final se puede acabar temprano. Sí. O sea, puede ganar 2-0 o hasta 3-0. El rival obviamente siempre va a contar, pero... Pues sí, si la América hubiera metido ayer esas... Ya la final hubiera estado cantada. O sea, creo que se van a la Azteca o regresan a la Azteca dejando un poco vivos a Tigres. Sí. Porque es un... O sea, ayer... Si te vas ganando del Volcán, era imposible. Yo creo que era imposible que América perdiera el partido en su casa. O sea, lo que tiene América es que es tan vertical y se... O sea, crean tan rápido el ataque estos tres cabrones en Dejas... Bueno, no. Henry... Lo que yo decía la otra vez, se conecta a Fidalgo con Quiñones y... No. Lo que hacen, güey. Y son muy rápidos y cosas que de repente no pasa con Tigres. Tigres, si busca una contra, era como Córdoba. Arrastra el balón, jala 2-3 marcas de la América, pero no hay quien le ayude. O sea, tuvieron que meter ya a Nico y Valles en el segundo tiempo para que empezaran a juntarse un poco más y a Osiel Herrera. Que creo que Osiel Herrera, cuando entra, le cambia un poco la cara a Tigres. Sí, lo hace bien. Para mí es muy bueno ese chavo. Bueno, tiene mi edad. Sí, creo que es 2001. 2000-2001. Bueno, la cosa es que si Guiñac sigue desaparecido, pues te resta más de lo que te aporta. Pero si tiene una el güey, no la va a fallar. Ayer no tiene ninguna porque la América se planteó. Por eso, mientras la central de la América... Si le lloro seca, Guiñac no va... Sí, sí, sí. Que Cáceres juegue como jugó el segundo tiempo. Sí, el primero sí. Porque el primero notaba a la América como nervioso, como que querían tocar y luego ya los presionaban y la terminaban sacando a la banda, la terminaban despejando. Ahí Diego Valdés regaló una en el centro, una salida que no puedes dividir así. Si Tigres igual hubiera tomado más en el último toque, hubiera caído un gol en un error. En los primeros minutos del primer tiempo, sí. Si Tigres se junta mejor, lo hubieran hecho más. Creo que lo peor es Zendejas. Sí, a eso iba. Quería llegar al punto de Zendejas. Ayer podían aprovechar una jugada que armaron ahí bien. ¿Qué hace el güey? Manda un centro. Si se la pone ahí a Henry, lo que yo creo que quiso hacer fue mandársela por abajito a Henry. Por abajo porque Henry iba entrando bien. Es zurdo, ¿no? Es zurdísimo. O sea, yo como zurdo y como vi la jugada, te digo, yo quiero pensar que quería ponérselo por abajo a Henry, pero la mandó, fue cambio de juego a la otra banda. O sea, tú te dabas cuenta que en esos contragolpes de la América agarrando mal paro a Tigres, el que le quitaba punch al contragolpe era Zendejas. Pero no entiendo qué está pasando con Zendejas. Le hace falta a Brian, ¿no? A la América. Le hace falta a Brian, pero antes estaba Brian y Zendejas y los dos lo hacían bien. Sí, si hay alguien que resta en ese ataque, es Zendejas. O sea, peleaba y competía. Y digo, eso le aplaudes a un jugador. En el primer tiempo no, lo vi muy apático. En el segundo tiempo empezó por lo menos a meter la pata, a meterle huevos. Ahí una, dos, tres barridas. Pero lo que esperas de alguien que es un atacante es que te resuelva arriba, no que esté defendiendo. Que haga lo que hizo. Cuando estaba pasando por buena racha, ¿no? Pegarle, recortar, pegarle, meterle unos goles. El torneo pasado que le metió gol incluso a Chivas, ¿te acuerdas? En la ida de los semifinales. ¿Y sabes qué siento que le falta a Fidalgo? El último toque. Atreverse más. Atreverse más. ¿Por qué no le pega gol? Tuvo como dos para pegarle a gol. Y él no se atreve, él es más como... Tiene como ese gen español. Ándale. De que en vez de pegarle, quiere a huevo terminar y entrar hasta la cocina y meterse hasta la cocina y terminar el gol. Si pisa mucho el balón y siempre se quiere apoyar, fintas. Sí, como que tiene esa escuela española, obviamente, porque es español. De que el último toque tiene que a huevo hacer en el área chica. No se atreve a pegarle desde afuera. Creo que nunca le he visto un gol. Cambiaría si se atrevería. Creo que nunca le he visto un gol de media distancia. Si se atreviera, atrevería. Si se atrevía. Sí, nunca le he visto que se atreva a pegarle. No, es lo que te digo. Cosa que sí tiene Valdés. Y siempre Fidalgo busca Valdés cuando están en el área. Sí, prefiere que las jugadas las termine Valdés a que las termine. Y de ahí el partido de Henry Martin, pues muy bueno. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, fue como de menos a más, ¿no? Sí, de menos a más, pero lo hace muy bien jugando de poste. Esas son las ventajas que tiene ese güey. O sea, es lo que llegó a ser Guiñac cuando estaba más chavo. O sea, cuando ya no estaba tan veterano como ahora. Cuando no era tan ruco. Ajá, cuando no estaba tan viejo. Y lo que tiene Henry es eso que te ayuda. Y la ventaja que tiene la América es que cuando Henry no se puede dar vuelta, siempre hay un cabrón atrás de Valdés, Quiñones. Y se ve en el ataque Fidalgo. O sea, creo que... Agarra a Henry y la América así viene con Quiñones, viene con Diego Valdés, con Fidalgo. El único que sí, el único que le resta es sendejas. O sea, si tú hablas hombre por hombre, ayer que tenían la contra. Igual hay una contra que creo que Fidalgo tenía solo al cabecita ya al final. Ah, sí. Van cinco contra cuatro y también decidió mal. No la abrió. Y estaba solo ese güey del lado izquierdo. Ajá. Si el cabecita se la da, recórtese adentro y lo hubiera terminado. Sí, lo mismo pensé. Y por lo menos lo hubiera intentado. Ajá. Lo hubiera terminado. O sea, ahí pudo haber caído un gol. De ahí en fuera, ¿qué otra clara hubo? Esa de Guiñac. No, la de Quiñones, que le saca a Nahuel. La de Quiñones. El tiro luego lo va empezando el segundo tiempo. Esa que saca. No va a ser un golazo. Esa que saca. La de Valdés que cruza de más. La de Henry. La de Valdés. Esa es la más clara del partido. Sí. Esa es lo que decíamos ayer en el juego. Si no le mete tanto el putazo, si trata nada más de colocarla, obviamente fuerte. De hecho, nada más la coloca. Obviamente fuerte, hubiera sido. Aunque te duela, los goles que le metió a Chivas fueron colocados. Ah, sí, exacto, exacto. Fueron colocados. No fue el trancazo. O sea, muchas veces uno como futbolista, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso. Cuando juego que fut siete o soccer, quiero fusilar, quiero meter un putazote y a veces nada más es el toque. Y porque él mete el madrazo. Y porque él mete el madrazo, la terminas cruzando de mar, la terminas volando. Sí. Y ayer tuvo que haberla, si la agarra se pone tranquilo, Anabuel se hubiera quedado como se quedó. Sí. Lo hubiera metido acá de este lado. Así como la cruzó, pero no era tan duro. Creo que sí es el mismo escenario que contra Chivas esos dos goles que les mete. Cuando fuimos a ver el 4-0. Dime, esos dos fueron colocados los que le mete a Chivas. Sí, con la pura interna. Colocado y lo más lejos al portero. Sí. Y lo sabe hacer. No me acordaba de eso, güey. Lo sabe hacer. Eso es lo que tuvo que haber hecho. ¿Qué haces siendo tú? Lo platicamos la vez pasada. Yo no sé a quién vergas apoyar. Obviamente no voy a apoyar a la América. Pero está muy raro. O sea, lo veía en Twitter que decían, güey, exponían cómo los de las Chivas pueden apoyar al equipo que hace seis meses fue y les remontó una final en casa. Y sí está muy cabrón. Para el anti-americanismo y para el anti-tigrismo está muy cabrón saber a qué equipo vas a apoyar. Obviamente no apoyas al odiado rival, pero me siento raro apoyar a los Tigres. Porque ya lo habíamos platicado el episodio pasado. Pero gana Tigres y es esta narrativa de que es grande, de quieren ser grande. Gana la América y se alejan dos títulos de Chivas. Aguanta su pincha afición, güey. Pues es más por la rivalidad. O sea, tú, como dices, jamás vas a apoyar a la América y yo tampoco voy a apoyar a Chivas nunca. Pero me da asco apoyar a los Tigres también. Pues sí, por lo que ha pasado en las finales. Exacto, no tengo de otra. Porque también la prensa de Monterrey, como que esa afición de los Tigres quieren volverse grandes. O sea, tú ya, la neta, ¿quién te daría gusto que fuera campeón? Que dijeras, se lo merece. O sea, quitándote de tu rivalidad, de tu fanatismo, de lobo a la América. Para mí va a quedar campeón en la América. Pero espero que de verdad quede campeón en Tigres. Vaya cabrón. Sí, o sea, de verdad, de la América tiene todo para ser campeón. O sea, ya estoy como asimilándolo para que el domingo que llega, si llega a pasar, no me diga como, no mames, otra vez estas cabrón son campeones. Porque aparte tienen una base tan cabrona que si el proyecto sigue como va y Yardiné tiene continuidad como espero que la tenga, el América puede ganar dos, tres títulos en los próximos tres años. O sea, son seis torneos. Para mí se lo merece. Lo que yo te decía. Pues ha sido el mejor equipo. Desde hace año y medio, se puede decir. Dos o dos temporadas, por lo menos, de que estaba el Tano. El Tano, sí. Había sido el mejor equipo. Para mí tuvo que haber sido campeón. Desde hace una o dos temporadas. Lo que tiene el Tano es que es un DT frío en Liguillas. Sí. Y con Yardiné lo ha hecho bien. O sea, lo han criticado un montón de que mueve mal de repente al equipo. De repente los cambios. Por ejemplo, ayer metí a Chava Reyes. Lo metí un ratito, pero no se vio mal. Entró bien, pero yo ahí lo que haría... Zendejas no está jugando bien. Ahí te vas contra Zendejas empezando el segundo tiempo. ¿Y por qué no ha metido a Leo Suárez? Leo Suárez también es atrevido. Y tiene buen golpeo de balón. Ajá. Y tiene buen golpeo de balón. Si tienes una defensa tan cerrada como la que estaba Tigres. Y hasta un tiro libre por ahí puede caer el gol. Si tienes una defensa tan cerrada como la que estaba teniendo Tigres. Un tiro de fuera del área. Un desvío de Leo Suárez o algún cabrón que le pegue bien. Y te abre el juego muy cabrón. Puede entrar de gol. Puede ser un buen tiro libre. Al final, sí estoy preparado para que la América sea campeón. Ayer la final... ¿Mentalmente también? No sé si mentalmente, pero ayer si la América quiere, se acaba la final. Pues Dios te oiga. Que así sea. O sea, está cerca. Yo ojalá quisiera que, no sé, si fuera la larga y la final. O sea, que hubiera tiempo extra. O al menos que hay un muy buen espectáculo. La de ayer sí fue una muy buena final. O sea, los equipos se pegaron cuando se tuvieron que pegar. Te digo, se esperaba un empate. ¿Por qué no le metimos al 1-1? Sí. Marcador exacto. La neta, yo no lo hubiera pensado. O sea, yo no hubiera... Yo creí que iban a caer 2-2. Sí buscaba un empate, la neta. Pero fue una buena final. O sea, al final el espectáculo cumplió. Sigue abierta. Está un 40% quizás abierta para ambos equipos. Si la América hace el primero temprano, como dirían los americanistas, el Azteca es el primero el domingo, yo creo. Sí. Ahora la América se puede decir que tiene la ventaja. Porque está en su estadio con su gente. Y pues a ver qué tal se pone. ¿Pronóstico para el partido del domingo? Domingo a las 9, ¿no? Domingo a las 7.20. Ah, 7.20. 7.20. Porque ayer fue a las 9. 7.30, no me acuerdo. Sí, tiene razón, 7.20. ¿Pronóstico con goles y todo? Si la América sale con todo, yo 3-1 la América. ¿Y goles de? Henry, Quiñones. Henry, Quiñones y ¿por qué no Diego Valdés? Uno de esos tres va a notar. Y de Tigres. Y de Tigres. Quiñac, Nico Ibañez. Pues Quiñac, que meta uno. 3-1. Yo voy por un 3-1. Es aventado el pronóstico. No lo vi improbable, no lo vi improbable porque es casa. No, 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 confiando en que la América salga contundente con su gente, hasta rima. Sí, un 3-1. O sea, le mete uno la América al Tigres a buen tiempo. ¿Es por eso al principio? Al principio, ajá. Y sí va a ser superior. Es que ayer, en su cancha de Tigres, en el segundo tiempo se le vio más a la América. Sí. Hubo un ratote que Tigres no hizo nada. El gol de Tigres llega en su peor momento del partido, cuando la América estaba dominando mejor. Y eso cambió ya toda la perspectiva del partido. Al final la América termina encima. Pero creo que Tigres encuentra un balón parado, no sé si de milagro, pero lo salvó de que pudieran irse 2-0 abajo y que la eliminatoria... Sí, y tampoco te puedo decir que la América metió un golazo, fue gol de penal. Sí. Fue una desconcentración, lo que te decía, de este... De ángulo, sí. De ángulo. El stitch. Ajá. Que este... Pues así pasan esas jugadas. Es que aparte si no lo ves... Pierdes tantito, la toca y tú vas queriéndole pegar al balón, no le das y le terminas pegando. En una final tan cerrada, son errores muy chicos los que terminan costando. Al final un penal, un mal despeje que tienen penal y una mala marcación de la América terminan marcando el juego. Mi pronóstico es 1-1. Otra vez. Otra vez, se va a ir a tiempo extra. Gol es... Yo te digo, confiando en América. Va a meter gol Córdoba y va a meter gol Diego Valdés. Se van a ir a tiempo extra y se van a ir a penales. Es mi pronóstico. Ya en penales, que sea lo que Dios quiera. Oye, ¿cómo es? Así como abuchearon a Quiñones, a Lichnowski, ¿crees que abucheen a Sebastián Córdoba, a Lainez y a ver si juega a Diego Reyes? No sé si Samir esté para la final de vuelta. Yo creo que sí los van a abuchear. Si la gente de Tirse es pesada, la gente de la América no nos va a perdonar. Sí, si terminó abucheando a la América... No, a Córdoba lo van a... Van a abuchear más a Córdoba que a Lainez. A Córdoba sí le van a tundir de pitos, pero muy cabrón. Y digo, no es como que no los tenga merecidos. Al final, pues si te vas a un equipo con el que compites... Pues sí. ¿No? O sea, si... Como salió al final de la América, que ya decían que no aparecía... Pues yo digo que eso no debería de ser. Yo no lo haría. Lo que te decía la otra vez, o sea... Sí, yo tampoco. Eso es como el ciclo de un... Al final es negocio y tienes que... Es negocio y es parte de la vida de un futbolista. Sí. O sea, igual cuántos jugadores ha habido que juegan en la América... Por ejemplo, a Diego Reyes no creo que lo abuchen. A Diego Reyes no creo. No, a Diego Reyes no. Por lo mismo que tampoco juega mucho. Sí. A Lainez poquito, pero a Córdoba sí... Y no lo había pensado y sí creo. O sea, Beto Alichnowski no fue alguien así que diga qué relevante en Tigres y ayer se sentía bien cabrón. Y lo mismo con Quiñones. No tuvo un paso así protagonista en Tigres. No, estaba en la banca creo que... Ajá. Y terminaron abuchándolo bien cabrón. Entonces yo creo que al menos a Córdoba sí. Y estaba pensando a quién sería yo. Alguien que... O sea, por ejemplo, tú no abucharías nunca a ningún jugador. No. Porque yo me acuerdo, siendo de Chivas, a lo mejor yo creo que hubiera abuchado a Antuna, tal vez. Y yo creo que ya son los que se me vienen a la mente. Porque Antuna, Cruz Azul, todo lo que pasó. Pero... O sea, es que también depende. O sea, cómo sale el jugador del equipo. Qué ha dicho, qué no ha dicho. Si ha jugado mejor o peor. Sí, por ejemplo, le clava gol a su anterior equipo. Porque Antuna le metes gol y se ve a hacer escudo. Y eso decía la oficina de Chivas. Entonces, pues, obviamente no. Sí, también hay que tener cierto respeto. Y hablando, por ejemplo, ayer de respeto, Samir se lesiona y otro equipo agarra y arma la jugada para meter el gol. Y ahí pudo haber caído un gol. Y cómo ves a Henry ahí en esa jugada que decide mejor sacarla y ver cómo estaba Samir. Yo... Un periodista de Tudene pone un tuit de qué opinaban de que Henry haya sacado el balón a la banda. Pocos lo hacen. Sí. Aparte, creo que eso habla mucho del jugador que es Henry. O sea, del caballerismo que tiene, de lo competitivo que es, pero también del respeto que le tiene al rival. O sea, ese güey puede ser... Puede festejar, puede burlarse, pero es un tipo que te respeta, es un tipo que juega, que tampoco es manchado, que no es mala leche. Y se nota. O sea, por eso el güey vive uno de sus mejores momentos jugando. Ayer, cuando estaba el partido, que estábamos viendo el partido, me quedé pensando de la vez pasada que me preguntaste que a quién quería más la afición, o en este caso yo, a Diego Valdés o a Henry, o quién era más importante. Sí, 100% Henry Martin. Y lo dijimos, el güey tiene tanto carisma, se identifica tanto con la afición de la América. O sea, lo habían tundido antes porque no aparecía en liguillas. Ajá. Y el tipo de un año para acá aparece siempre. Nada más le falta aparecer en la selección. Y yo creo que no tarda en... Pues esperemos. Porque creo que vive ahora sí su mejor momento. Lo criticaron el año pasado que iba a Qatar. Tiene esa que falla contra Arabia, por ejemplo. Pero creo que no tarda en... Si nadie se afianza en ese puesto de la selección, va a ser de... Te digo, que sea para bien, para la selección. Por ejemplo, igual ya hablábamos de Raúl Jiménez, que ya está... Metiendo goles, sí. Ya está metiendo goles. Digo, eso solo beneficia a la selección. O sea, que los tres delanteros que tienen metan goles y ya que se haga bola. Sí, que haya quien meta goles. Pero entonces, tu pronóstico 3-1 América en los 90 minutos. Sí. Y el mío, 1-1, tiempo extra y penales. Y ya al final del episodio estaremos platicando también del parlay que les vamos a recomendar el fin de semana. Y ahora sí, hay que hablar de Champions League. Y ya cambiando de aires para hablar de Champions League, lo dijimos el martes. No había partidos tan importantes o tan atractivos porque ya muchos grupos estaban definidos. Había un par de partidos realmente con aroma de octavos de final para definir quién pasaba todavía en primero y en segundo. El martes hubo muy poco, lo dijimos. El Manchester United último lugar de su grupo. Belatinamos que iba a perder. Una decepción. Yo no sé por qué Ten Hag no se ha ido del equipo. De ahí no hay poco más. El Arsenal empata 1-1. No se peleaba mucho. El Napoli termina ganando 2-0. El Madrid, con todo y visita, gana el 89, a lo puro Real Madrid, cuando iban perdiendo 1-0. El Inter deja ir su oportunidad de ser líderes de grupo. La Real Sociedad termina de 1. El Inter va como segundo. El Benfica se salva y termina ganando para así pasar a Europa League. Eso fue el martes. Y el miércoles, el City que no se peleaba nada, 3-2. Leipzig lo mismo, gana 2-1. El Atlético de Madrid, líder. Le gana al Alasio. El Feyenoord termina una fase de grupos extraña. Pero bueno, van a Europa League. El Porto gana 5-3 al Shakhtar. También pasan octavos. Y el Barcelona pierde 3-2. Sí, dijistele Borussia. Ah, bueno, Borussia aparece 1-1. Y el Newcastle, que parecía que cuando iban ganando se clasificaban octavos de final. Les dan la vuelta y aparte el París empata. Terminan de últimos de grupo. En el grupo que era de la muerte, que de repente fue un poco extraño. Y el París ahora va como segundo. El Borussia como uno. Y el Barça que termina perdiendo 3-2. Yo lo que quiero decir del Barça, y es que también es cansado y más de lo mismo con el equipo de Xavi. Déjame ver su alineación. O sea, vas y visitas a un equipo belga, que no le quiero quitar méritos, pero es inferior a ti. La verdad, nunca había escuchado ese equipo. Es muy inferior a ti y no te culpo, o sea, yo tampoco. Pero... Jansen metiéndole gol al Barcelona. Y Xavi... La gente quiere justificar a Xavi que porque no tiene a Messi. La gente quiere justificar a Xavi que porque son los jugadores. Y entiendo también, pero todo parte del planteamiento del equipo. El equipo del Barcelona también ha perdido punch en la defensa. Ya ni siquiera... Lo que fue la temporada pasada, una de las mejores defensas de Europa esta temporada es de las defensas más endebles. Lo decíamos, si el Barcelona sigue así, no me sorprendería que se fueran octavos de final. Terminan como uno y lo más probable es que les pueda tocar el Leipzig, que les pueda tocar el Inter de Milán, que les pueda tocar el París. Y ahí se debe estar cabrón. Y que se vayan en octavos de final. Y yo solamente... Digo, porque es cansado hablar de lo mismo porque el Barcelona sigue haciendo papelones y perdiendo y jugando mal, etc. Yo lo que quiero decir del Barcelona es que nosotros que nacimos o crecimos viendo al Barcelona de Pep mientras empezábamos a ver más fútbol, al Barcelona ganando Champions. Creo que la realidad del Barcelona a lo largo de su historia es que no es un equipo tan grande como lo queríamos creer. Mucha de su grandeza es gracias a Messi porque antes estaba Ronaldinho y ganaron una Champions. Pero antes de eso pasó Rivaldo, antes de eso pasó Cruyff. Sí, tampoco hay que quitarle méritos a los jugadorazos que estaban con Messi, Iniesta. Era una generación muy grande. Pero sí, Messi hizo muchísimo. Pero el Barcelona, creo que esta es más la realidad del Barcelona a lo largo de su historia que la que creíamos que tenían cuando estaba Messi. Messi maquillaba muchas cosas y creo que el Barcelona está más pegado a ser un equipo de cuartos, de finales y semifinales que buscar una final. Antes está el Bayern, está el City, está el Real Madrid. el París creo que ahí se da un tiro. Es que ahorita no está bien pero ha llegado. Si se enfrentan en octavos de final, París y Barcelona, ¿quién crees que pasaría? Mañana, o sea, pone tu mañana, se juegan los octavos de final, ¿quién crees que pasaría? El París. Por tener a alguien decisivo como Mbappé, yo también creería que pase. Lewandowski tendría que agarrarse más... Creo que Lewandowski al equipo... No hay como respaldar a Lewandowski. Yo pensé que ayer no habían... Ayer, que el miércoles no habían jugado con titulares que habían jugado con chavos. Hicieron muchos cambios, no metieron a Félix. Pero también... Pero, por ejemplo, ese lateral Ford es un chavito. Sí. No lo había escuchado. ¿Qué tal? O sea, es nuevo. A veces 2006. O sea, es nuevo, pero sigues teniendo a Ferran, sigues teniendo a Lewandowski, sigues teniendo a Kunde, a Christensen. Tiene buenos jugadores. Y termina metiendo a Cancelo, a Pedri, a Gundogan y aún así ni siquiera les alcanza para ganar el juego. O sea, no sé si parte más de los jugadores, no sé si ya están aptos de Xavi, no sé si ya se le acabó el discurso a Xavi, pero ya no hay nada que ilusione al Barcelona. O sea, está muy cabrón. Yo también, si mañana se enfrentara el París y el Barcelona... Gana París. Diría que el París... Y porque tiene alguien decisivo como es Mbappé. El Barcelona no tiene alguien que sea decisivo. Y tiene a Dembele. Y yo a Félix, lo apoyé mucho, pero es un tipo que te da un buen partido, desaparece tres, luego medio aparece nono. ¿Quién, Félix? Yo, Félix. Lo mismo con Lewandowski. Falla más de las que anota, entonces... Lo del Barcelona es un caos. Ahí tendrían que hacer buena dupla, son buenos jugadores que se conectarán bien. Lewandowski y Félix. Gundogan, Pedri, el mismo Ferran, Cancelo... No sé qué pasa con el Barcelona. Igual es cansado de hablar de ellos. Yamal también es muy bueno. Sí, bueno. Es muy decisivo también. Siento que sabes quién hace falta y mucha gente le quería quitar mérito, Gabi. Es un güey que al final, si no te gusta por calidad, al menos por huevos, no va a dejar que el equipo pierda. Y no le saca esta chaparrito, es chavo. Es mi pinche entron. O sea, si a la gente no le gusta por calidad, por huevos, no le va a faltar para competir. Pero a ver, dime tus cinco candidatos para llevarse la Champions League. Te voy a decir primero los míos. City, Real Madrid, Bayern Munich, el cuarto. Es que son los los de siempre. El cuarto voy a poner al Arsenal y en quinto voy a poner al Atlético de Madrid. El Barcelona para mí ni siquiera entra entre los cinco candidatos. Yo te pongo Bayern Munich, te pongo Real Madrid, voy dos. Siento que el Borussia podría dar una sorpresa. ¿Por qué no? Y voy tres, ¿verdad? Sí. El París. ¿Y el City? Dije el City, ¿no? Ah, no. ¿Y el City? Sí. Entonces Bayern, Real Madrid, Borussia, París, City. Y City. El mío es Madrid, Bayern, City, Atlético de Madrid y Arsenal. Cinco. Y ya el lunes, el martes se platicó. Bueno, el lunes en la noche que grabemos el podcast para que salga el martes. El lunes es el sorteo en la mañana y ya sabremos a quién se va a enfrentar el Barcelona, el Real Madrid y ver también las llaves que empiezan a traer los equipos. No hay mucho más que platicar. Y ahora sí, para terminar, hablar de el tema Chivas. Yo sé que eres americanista, pero para la gente que no haya visto, hace un par de horas, si no es que casi un día, se hizo ya casi, si no es que ya es oficial, prácticamente, la salida de Belko Paunovic como entrenador del Guadalajara. Se habla de que había renunciado, otras versiones por ahí en Fox Sports y en TUDN dicen que el tipo se sentó a platicar con los directivos y ya no estuvieron de acuerdo, ¿no? Ajá, el hecho de que hayan permitido las indisciplinas que los hayan impuesto para que terminaran jugando Calderón, Raúl Martínez y Vega, el tema de que no había supuestamente una idea clara con el tema del armado de la plantilla, el tema del cansancio, de la toxicidad, de todo lo que se generó en cuanto a polémicas, vestidor, etcétera, durante este torneo. Parece ser que terminan cansando al entrenador serbio Belko Paunovic y al final Chivas, si no invierte, si no trae... Seguirá igual. Sí, si no traen fichajes de calidad, el tema de Chivas va a seguir más por lo mismo, competir cuartos de final, semifinales y poco más. O sea, la ventaja es que ya están habiendo salidas de los jugadores que ya no había mucho que aportar en el equipo, pero si el equipo no invierte, si el equipo no trae jugadores... ¿Piensas que es una desventaja jugar con puro mexicano? No, yo no creo que sea desventaja. Al final, por ejemplo, si hacemos la comparación con esas Chivas del 2017, era un equipo bueno. O sea, tenías a Pizarro, tenía a Belín, a Pulido, tenían a Lanís, tenían al Gallo, o sea, tenían jugadores que en ese momento pasaban por buena racha. Eso hace a Chivas un equipo diferente a todos. Sí, la cosa es que también si no juegas con los mejores mexicanos, está muy cabrón. O sea, yo ayer veía, por ejemplo, haciendo la comparación con la final de Tigres, salían Lainez y Bigón y entraban Nico Ibañez y Osiel Herrera. En la final de Chivas hace seis meses salían Vega y el Pocho Guzmán y entraba el Chapo Sánchez y Daniel Ríos. O sea, jugadores que tú te das cuenta que en América no jugarían, en Tigres no jugarían, en Cruzul no jugarían, en Monterrey no jugarían, jugarían en un Puebla, en un Mazatlán, en San Luis, en equipos así de tabla media para abajo. Siendo realistas. O sea, Chivas necesita traer tipos como Cortizo, tipos como Marcel Ruiz, Gerardo Arteaga, que es una parada tener a alguien como Henry, tener a alguien como Guiñac, tener... O sea, está bien tener un once fijo, pero necesitas tener variantes para que te caben el partido y Chivas no las tiene todavía. O sea, todavía este torneo medio quisieron rescatar algo, pero no hay. Tú ves a la América, el cabecita, entra el mismo Brian Rodríguez, Leo Suárez, entra Kevin Álvarez, entra Ramón Juárez. Ayer, por ejemplo, era lo que te decía de los cambios de la América que los que entran, pues, obviamente todos son diferentes, ¿no? Pero hacen el mismo... O sea, entran con los mismos huevos, hacen su trabajo. Ayer entró un rato Richard Sánchez, creo sacaron a Jonathan. Sí. Y lo hizo bien. O sea, tuvo poco tiempo, pocos minutos, pero lo hizo bien. O sea, se habla de que Fernando Gago va a llegar a ser el entrenador de Chivas. No he visto mucho de él como entrenador, se hablan buenas cosas, pero si no le traen un buen armado de plantilla, el equipo va a seguir peleando cuartos, buscando pelear liguilla y poco más. No hay forma de competirle ni a Tigres, ni a América, ni a Monterrey si no inviertes. Se supone que los rumores o las noticias, las últimas noticias dicen que Hierro va... O sea, sí busca tener un buen armado de plantel, pero, digo, puedes decirle que no pasa. por el bien de Chivas, ¿no? Si no lo hacen... Y por su afición también. Si no lo hacen... Porque muchas veces pensamos... O sea, a veces sí es culpa un poco del entrenador. Sí. Pero la mayor culpa la tienen los jugadores. Sí, creo que sí. Es lo de... Por ejemplo, citando a Xavi. Entiendo el planteamiento de Xavi, pero también quienes juegan y quienes buscan ganar el partido, quienes patean el balón, quienes entrenan toda su vida y todos los días son los jugadores. O sea, el entrenador no se puede meter a tomar las decisiones por ellos. O sea, ayer, por ejemplo, el América no empata por culpa de Yardine. O sea, empatan por la falta de contundencia de los jugadores. Entonces, pues ya habrá que ver cuándo hacen oficial la llegada de Gago, ver qué pasa con el tema de los refuerzos. También en diciembre, enero, siempre hay mucho humo de que se dicen un chingo de jugadores que van a llegar y terminan llegando dos, tres. Entonces, al final, se habla de muchos refuerzos para Chivas. Hasta ahora no han concretado nada. Chicharito, por ejemplo, Cortizo, Marce, cualquier cosa, pero hasta que no sea oficial ya lo estaremos platicando. Y bueno, hace unas horas también el León queda eliminado. Bueno, no eliminado, pero pierde su primer partido que lo obliga a terminar peleando por los últimos dos puestos del Mundial de Clubes. Es prácticamente eliminado. No tiene ya posibilidades de competir por un siguiente puesto. Si ganaban, se enfrentaban en semifinales al Manchester City, pierden 1-0. Un León que ha ido a la baja, un León que ni siquiera tenía mucho que pelear, un León que desde el torneo regular, meh, poco más. Pero eso te habla a ti bien o mal del León o bien o mal del fútbol mexicano. Porque no compite el fútbol mexicano ahora en Mundial de Clubes. No van a ir a los Olímpicos. Pues mal del fútbol mexicano, ¿no? O sea, en general. O sea, juegan contra equipos, o sea, no les quito el mérito, no digo que sean fáciles, porque, o sea, no lo conocemos, pero no es una papa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama el equipo? No sé cómo chingados se llama. La neta, o sea, imagínense, no los conozco, no tengo ni puta idea, pero, o sea, es el Urawa Red Diamonds, 1-0 al 78, pero aparte, ves las estadísticas, ni siquiera vi el partido, ni siquiera vimos el partido. Cinco remontes a puerta, uno de León. ¿Y la posición? Más posición de León. O sea, no puedes competir así. O sea, no sé, la verdad de León. Se habla mal de los equipos mexicanos, ¿no? En general del nivel de la liga, o sea, de una crisis. En el Mundial de Clubes siempre llegan, o casi siempre, al primer partido nada más, ¿no? Sí, salvo Tigres, por ejemplo, ya le pasó una vez a Monterrey, que se quedó ahí peleando el último puesto. Ajá. Le pasó a Chivas en 2018, le pasó al Pachuca también, y no me acuerdo a quién más le pasó. Son, sí han habido casos, o sea, son más casos de los que sí han pasado. Los que no. Pero te habla de que queremos creer que nuestra liga es superior, y llega a un equipo asiático. De una liga X. Asiático, que decimos, ay, como no lo conocemos, como es desconocido, queremos que es fácil. ganan a León. Y terminan dando un papelón. Al final, y aquí le voy a decir al buen Santiago Padilla, se burlaban de que las Chivas le habían pasado lo mismo en el Mundial de Clubes en 2018, se burlaban de que esa vez había sido uno de los peores papeles de un fútbol o del equipo mexicano, y ahora pasa lo mismo con León. Cuando ni siquiera se murieron de nada, cuando es un equipo que últimamente ha arrastrado un poco su prestigio, después de que quedaron campeones contra Pumas, creo que la realidad no es que deje exhibido a León, ni tampoco tanto a Chivas, sino al completo del fútbol mexicano. Sí. Yo espero, ahora y ya lo hablaremos cuando empiece el torneo de la Conca Champions entre América y Chivas, y Monterrey y todo el torneo que viene, yo espero que se hagan mejores papeles, y ya después a ver qué pasa en el Mundial de Clubes. Pero sí es un papelón de León, y creo que sí deja mal parado al fútbol mexicano. Mal papel León. Y creo que ya también era un equipo, o sea, desde que los viste contra el América metiéndose en repechaje, tampoco es como que te ilusionaba, por ejemplo, cuando llegaba Monterrey, Tigres, América. O sea, no hay, tampoco había mucha expectativa en que dijeras, ay, güey, van a ser partidos. o sea, es este, ¿cómo te digo? Pues peligroso, siempre ha tenido buen equipo, pero, pero antes siento que más. Sí, ahorita no, ya no pone, cuando quedó campeón. Ya no impone miedo. No. Es un equipo de Pueblo Mágico. Sí, antes sí, bueno, yo en lo personal decías, América contra León, puta, un empate, o hasta perder. O te daba miedo ir a visitar León. Ajá, o hasta en finales enfrentantes, enfrentarte contra él en su cancha, era de puta madre, y aquí nos pegan. Y ahorita ya, nos ganan. Y el estadio ya, no te pone miedo. No, nada. Ha cambiado totalmente. Y ya para terminar, apostar, en, una puestita. micasino.com, ya saben que en la descripción del video, les voy a dejar el link para que vayan, y se registren, y aprovechen el código tribuna23, en micasino.com, están regalando varias cositas, y se registran, tu primer depósito, los duplican, hay muy buenos momios, hay sorpresitas por parte de micasino.com, tribuna23 en mayúsculas, casi le pegamos al parley, de Champions League. Les pasamos la vez pasada. El pinche Barcelona nos dejó en la calle, pero las otras dos, otras tres selecciones que tuvimos, lo hicieron bastante bien, pero, digo, no se vive o no ganas un parley, quedando en tres de cuatro, pero no importa, siempre hay borrón y cuenta nueve, en esto de las apuestas, el fin de semana, hay buenos partiditos, de los cuales hay que platicar, así que, vamos a ver, qué buenos partidos hay, para que les podamos meter una lanita, para que aprovechen obviamente, el código de bienvenida, y, para que empiecen a ganar, en micasino.com, Carlos, ¿qué te gusta? ¿Hay juegos? Hoy no hay, bueno, la Juventus, pero, no se juega la Juve contra el Jeno, contra Johan Vázquez, pero no, partidos flojos, por ejemplo, hay un Barcelona Valencia, mañana sábado, mañana, Bilbao Atlético de Madrid, a la Barcelona ya ni le quiero apostar, no, ese si no, podría ser al de Chelsea, Sheffield United, ¿qué te gusta ahí? ¿Vas a confiar en el Chelsea para apostarles? Comprometete a dar un pick, solo uno, o sea, antes de hacer el parlay, un pick, que tú digas, este equipo va a ganar, métanle lana. Puedes ver, domingo, puede ser el del America Tiers, también. No mames, es el, al Atlético de Madrid, paga más 190, contra el Athletic Club, pero es visitante. Sí, es visitante, güey. Y el de Bilbao, es quinto, a 6 puntos, 5 puntos del Atlético, de Madrid. Puede ser que gana, puede ser que ambos anotan, pero di tu pick para este fin de semana. Ambos anotan en Athletic Club, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. A ver, les voy a decir el momio de esa apuesta. Va a ser menos, yo creo, ¿verdad? Ambos anotan, menos 148, no paga mal, por cada 148 pesos que ustedes metan, les van a dar 100 pesos, esa me gusta, creo que un 1-1, si ven, pueden empatar. Y a mí me gusta, para este fin de semana, para que le metan la casa, al Liverpool. El Liverpool es local, pero se enfrenta al Manchester United. La cosa es, que creo que el Manchester United tiene, ya un rato sin ganar en Anfield, así que, yo les voy a dar un parley doble. Hasta paga menos 300 Liverpool, más 750 el United. Liverpool, y over 1,5, miren, les voy a decir la combinada. Liverpool, a ver, crear apuesta. Liverpool, y, más de 1,5, paga, menos 2,60, pero, combinada, combinada con, el, la que dije, o cuál, no te la voy a robar, mira, te voy a, les voy a dar, combinada con un, uff, esta perra, miren, combinada con un, ambos anotan, en el West Ham, contra los Wolves, contra el Wolverhampton, les paga, menos 140, les paga, más 137, ahí está, el pick de Carlo, menos 148, ambos anotan, Atlético de Madrid, y Athletic Club de Bilbao, y el mío, West Ham, Wolverhampton, combinada con un Liverpool Moneyline, más de 1,5, más 137, apuesten en micasino.com, tribuna 23.